Tú conoces las intenciones de nuestro corazón cuando te alabamos Así que hoy dile a Jesús, te amo Espíritu de Dios Como eres de Jesús, bienvenido seas Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra Y en el cielo se combate a ti mi Dios Tú mi tesoro, mi gran amor Mover tu corazón, es lo que quiero hacer Rendirte todo mi amor Y ante ti permanecer no importa el costo Dios, te entrego todo solo a ti Solo a ti Vamos decimos Jesucristo Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños Dios, toda mi vida la rindo a ti Para adorarte Poder tu corazón, es lo que quiero hacer Rendirte todo mi amor Y ante ti permanecer no importa el costo Dios, te entrego todo solo a ti Solo a ti Mover tu corazón, es lo que quiero hacer Mover tu corazón, enferme en tu mirar En tu presencia, Dios Es lo que quiero estar contigo A mi vida, y derramar mi vida ante ti Solo a ti Si es una fragancia, te la entregaré Señor Si es mi vida entera, te la doy a ti Señor Si es una canción que canto, mi melodía te la doy Dime que te la doy Dime que te mueve Dime que te mueve Si es una fragancia, te la entregaré Señor Si es mi vida entera, te la doy a ti Señor Si es una canción que canto, mi melodía te la doy Dime que te mueves, dime que te mueves Pobre mi corazón, es lo que quiero hacer Repite todo mi amor, y ante mi permanecer No importa el costo yo, te creo todo solo a ti Solo a ti Moves tu corazón, y perderme en tu mirar En tu presencia Dios, es donde quiero estar contigo A mi vida, y derramar mi vida ante ti Solo a ti Si es una fragancia, te entrega al Señor Si es mi vida entera, te la doy a tu Señor Si es una canción que canto, tu melodía te la doy Dime que te mueves, dime que te mueves Dime que te mueves, dime que te mueves Yo quiero ponerte, dime que te mueves, solo a ti Cantamos santo, santos, 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 santos Digno, digno, digno tú eres, santo, santo, santo Digno, digno, digno tú eres, santo, santo, santo Digno, digno, digno ¡Vamos todos juntos! Si es una fragancia, te la entregaré Señor Si es mi vida entera, te la doy a ti Señor Si es una canción que canto, mi melodía te la doy Dime que te mueve, dime que te mueve Cantame le santo, santo, santo Dilo digno, digno, digno Tú eres santo, santo, santo Digno, digno, digno Tú eres santo, santo, santo Digno, digno, digno Santo, santo, santo Digno, digno, digno Cantamos Santo, santo, santo Digno, digno, digno Tú eres santo, santo, santo Digno, digno, digno Tú eres santo, santo, santo Digno, digno, digno Tú eres santo, santo, santo Digno, digno, digno Cantamos santo, santo, santo Digno, digno, digno Tú eres santo, santo, santo Digno, digno, digno Tú eres santo, santo, santo Digno, digno, digno Tú eres santo, santo, santo Digno, digno, digno Si es una fragancia Te la entregare Señor Si es mi vida entera Te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve Dime que te mueve Si es una fragancia Te la entregare Señor Si es mi vida entera Te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Que te lo digas de la doy Dime que te mueve Dime que te mueve ¡Suscríbete al canal! Gracias.